¡Suscríbete al canal! Estaban muy malas condiciones. Nosotros acabamos de reparar la cerca completa. Este era el poste que estaba oxidado. Lo sacamos, metimos un poste nuevo en concreto, le quitamos la puerta vieja y le agregamos una sección de cerca nueva con un riel. Por la parte de adentro estamos vistiendo o estamos forrando la cerca con unos paneles de bambú. Creo que es un toque que va a quedar bien bonito con el jardín nuevo. Ya tenemos cinco de las macetas completas. La madera que estamos usando es un pino tratado, dos por doce. Las cajas tienen tres pies de ancho, un pie y medio de profundo y un pie de alto. Le estamos haciendo unos huecos en la base para estar seguro que el agua se drene. Las cajas de madera para las flores quedaron súper lindas, pero yo les quiero dar un toque especial con tinta. La madera que usamos es previamente tratada, así que no tiene ningún problema en la intemperie, pero la tinta la protege aún más. Cuando usas tinta, lo primero que tienes que hacer es poner un poquito para ver si te gusta el terminado final. A mí me parece que está perfecto, así que voy a seguir haciéndolo. Hazlo en la dirección de las vetas de la madera. Y lo debes dejar secar más o menos 48 horas. Un poquito de tinta alcanza para mucho, así que no exageres al mojar la brocha. Bueno, y yo estoy terminando la primera caja. Listo. ¡Una lista! Me faltan solamente siete. Tengo mucho por pintar. Siempre aplica el tinta en capas uniformes para que el color quede parejo. Recuerda de tener cuidado especialmente en todas las esquinas o grietas para que queden completamente teñidas. El éxito de tu jardín va a depender de las flores y plantas que elijas. Las mejores son las nativas, o sea, las de tu zona. Ellas se adaptan perfectamente a las condiciones de clima de tu región sin mucho cuidado. Por eso fui a visitar un vivero, Perfect Choice. Ellos me dieron muchas recomendaciones para elegir las mejores plantas para este lugar. Edgar, tienes muy lindo este vivero. Te felicito. Para servirte, Andrea. Bueno, y qué bonito que las plantas, además de adornarlos, nos pueden ayudar con funciones como la de la privacidad. Claro, mira, esta es la planta que te estábamos hablando, que se llama Fishtail. Ajá. Y esta es una palmera que te puede dar bastante privacidad. Perfecto, crece bien frondosa. Sí. ¿Y qué tal de altura? Altura más o menos como de 10 a 12 pies. Perfecto. ¿Y en cuanto al mantenimiento, es sencillo? El mantenimiento es muy sencillo, hay que echarle fertilizante y es suficiente. ¿Y ya, solita? Sí. Me encanta, entonces me llevo este. Ok, Andrea. Perfecto. Edgar, estoy buscando unas plantas para unas macetas en el dryway. Necesito algo que separe la cera del dryway, más o menos de entre 18 y 30 pulgadas de alto. Bueno, hay varias alternativas. Tenemos rosas, bugambilias y grasas también. Ah, perfecto. Las rosas me encantan porque le dan como que olor, color, pero las espinas, ¿qué tal? Sí, no te recomiendo las rosas, pero sí te recomiendo esta que te da poco mantenimiento y con un poco de agua y fertilizante se puede mantener. ¿Y esta cómo se llama? Esta se llama bone grass. Ok. ¿Y cada cuánto hay que ponerles agua? Bueno, más o menos como cada tres o cuatro días. Ok. ¿Y esta cómo se llama? Esta es African Irish. Ok. Es como grama, pero con un poco de altura, ¿no? Sí. Perfecto. Me gusta que no haya que mantenerlas mucho. No, ellas son bastante bien. Perfecto. Entonces, te doy esta para ti. Me llevo esta yo. Ok. A ver. A ver, ¿qué tal es la fuerza? Las mujeres al poder. Vamos. Gracias. Después de tener listos nuestros cajones de madera, plantamos las flores. Plantar es muy fácil. Tienes que tener en cuenta los materiales. Lo primero que ponemos es gravilla. Esto ayuda al drenaje. Luego, un poco de mulch que te ayudará a mantener la humedad en tus flores. Luego, la tierra y plantamos. Tenemos rosas, geranios y lantanas. Se ven súper lindas y es importante que las riegues una vez al día. Mejor en la mañana. Así como todo en la vida, hay que ponerle amor todos los días. Andrea me comunicó que la familia quería privacidad en su jardín. Nosotros le estamos sembrando unas palmas de abanico que ofrecen tremenda privacidad. Cuando ustedes estén considerando sembrar unas plantas en su casa para privacidad, consideren el tamaño de la planta y así van a saber a qué espacio las tiene que sembrar. Otra cosa que es muy importante es instalar el mulch o una gravilla para que la tierra no se le vaya cuando llueva o cuando le echen agua al jardín. Y cuando estén sembrando cualquier planta, acuérdense que le tienen que echar agua todos los días por una semana. Antes de sembrar la planta, llenamos con agua la mitad del hoyo. Introducimos la planta y la cubrimos con tierra fresca. Finalmente las regamos para que se fije bien en la tierra. Antes teníamos más flores, pero hace el tiempo no tuvo mucho tiempo para hacer eso. Se murieron todos, pero a ella le encantan las flores y tener un jardín. Y como ven, sembré estas dos palmas en macetas rojas que le dan mucho color y vida y lo que hacen es delimitar el espacio, me marcan la entrada a la parte de atrás de la casa. Cuando regresemos le mostraremos cómo darle a sus muebles del patio una nueva apariencia, lavándolos a presión y pintándolos con aerosol. Las catástrofes se producen cuando menos lo esperamos, pero si estás preparado, recuperarse será más fácil. Hacer un inventario de las cosas del hogar es una manera perfecta para acelerar el proceso de reclamo al seguro después de daño, robo o pérdida. Una buena manera de comenzar es hacer una lista del contenido de cada habitación, prestando atención especial a las pertenencias más valiosas, como arte, joyas, equipos eléctricos y antigüedades. No dejes que el inventario de tu casa sea otra pérdida. Es importante que guardes una copia de este, ya sea en una caja de seguridad en el banco o en un lugar fuera de tu casa, pero que sea seguro. Para obtener más información, llama al 1-800-STATE-FARM o visita statefarm.com-español. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.